El curso de conducción eficiente desarrollado en Manzanares tuvo un carácter teórico y práctico y constó de varias fases. En la primera sesión práctica se midieron los parámetros de velocidad y consumo habituales de los alumnos, mientras que en la segunda se impartieron conceptos teóricos en la conducción eficiente y criterios ambientales en torno al vehículo. La tercera sesión versó sobre la aplicación práctica de las técnicas de conducción eficiente con demostraciones prácticas de los instructores y nuevas mediciones de velocidades y consumos. Y por último, en la cuarta sesión se compararon los resultados de las mediciones realizadas y se presentaron las conclusiones finales. Para ello se utilizaron coches con navegadores a bordo. José Luis Avendaño, monitor del curso, dijo que estas técnicas de conducción eficiente se dirigen especialmente hacia la utilización del acelerador, el uso de las marchas, la desaceleración del vehículo, el arranque y las situaciones imprevistas del tráfico. Los coches lo que tenemos es un ordenador a bordo, como cualquier coche puede tener, que te marca los kilómetros que haces, la velocidad media, el consumo a los 100 litros de media y ya está. Lo que nosotros miramos al final lo ponemos a cero y después de la vuelta lo que miramos es el consumo que ha hecho a los 100 kilómetros, una media que te da, suelen ser entre cuatro y medio o cinco, este coche gasta muy poco. Luego miramos la velocidad media y el tiempo que se lo cronometramos. Y entonces en la segunda vuelta lo suyo es bajar el consumo, la velocidad media suele ser superior y el tiempo bajarle. También es lo que se trata de conseguir con la conducción eficiente, porque claro, la gente puede decir, para ahorrar combustible voy más despacio, pero se trata también de ir a una velocidad superior a la que vamos normalmente. Ganar en velocidad media y el tiempo tiene que ser el mismo que empleamos para hacer un recorrido normal o inferior. Si hay más tiempo ya no se considera conducción eficiente, ya es ahorrativa. Ahorras porque vas despacio, pero ya estás perdiendo tiempo de tu vida, entonces tampoco te recuenta muchas veces. El curso trató de transmitir un nuevo estilo de conducción con efectos positivos en el consumo de carburante, las emisiones de CO2 y la seguridad en la carretera. Entre los beneficios de la conducción económica, Avendaño destacó un ahorro medio del 20% de combustible, sin disminuir la velocidad media, una reducción de las emisiones de gases, menor contaminación acústica, menos gasto en el mantenimiento del vehículo y una rebaja en el nivel de estrés del conductor. Nada consiste en concienciar un poquito a la gente, en reducir el consumo de combustible, y a la vez que reducimos el consumo de combustible, pues reducir también las emisiones de CO2, que es también importante. A la gente lo que más le llama quizás es la reducción de combustible, pero también nos tenemos que concienciar un poquito de la reducción de emisiones de CO2. Pues es, primero damos un, se trata de, venimos y damos una vuelta a un recorrido que tenemos por aquí a las afueras, y luego lo hacen todas las personas, y luego se trata de una hora y cuarto, hora y media de charla. Después tenemos que salir, hacer el mismo recorrido, después de dar la charla. Y con lo que hemos aprendido en unas técnicas, tratar de bajar el consumo de combustible. Se suele bajar, entre un 20% se suele conseguir en el curso. Luego ya lo que haga la gente después, pues es más, a lo mejor no llegan al 20%, pero oye, si se quedan en el 10, en el 15, pues mira, eso que se llevan. El monitor del curso de conducción eficiente y económica apuntó que para reducir el consumo de combustible es importante la utilización de marchas largas a pocas revoluciones y utilizar el freno lo menos posible. Suelen ser muy lógicos, la verdad, pero siempre, pues fíjate, pues lo normal para reducir el consumo, pues circular en marchas largas a pocas revoluciones, eso es lo que sabe todo el mundo, ¿no? Pero un consejo que no suele saber la gente es, pues, el uso del freno. Hay que tocar el freno lo menos posible. Sin tocar el freno no vamos a ahorrar combustible, aunque no es mentira, el freno nos hace ahorrar combustible. También el uso de las marchas a unas debidas velocidades, esos son los dos puntos más básicos de la conducción eficiente. Utilizar lo menos posible el freno y la utilización de las marchas a unas velocidades que son las que más o menos enseñamos aquí, que vienen en un manual y la gente se las suele tomar un poquito, pues, a, no sé, porque suelen ser velocidades muy bajas para la marcha que llevas. Que el coche, está claro que no va vivo, el coche va un poquito bajo de revoluciones. Pero nos hemos acostumbrado a que el coche tiene que funcionar revolucionado y no tiene por qué ser así. El coche también funciona a bajas revoluciones y con eso nos ahorramos un combustible. Entonces, son más o menos los dos puntos más importantes, son esos. La utilización del freno lo menos posible, dejar de llevar mucho poder la inercia, vamos a conseguir con utilizar poco el freno. Y la relación de marchas, que está claro, pues, los acelerones, pues, olvidarnos de ellos, el acelerador se toca muy poquito. El curso estuvo impartido por profesionales de la Autoscuela Paños y organizado por la Agencia Regional de la Energía de Castilla-La Mancha, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en colaboración con el Área de Consumo y el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Manzanares.